En esta presentación echaremos un vistazo y trabajaremos un problema relacionado con el análisis vertical, a veces llamado declaraciones de tamaño comunes. Cuando pensamos en el análisis vertical, consideraremos el análisis del mismo periodo, a diferencia del análisis horizontal, donde normalmente comparamos un periodo con otro en comparación con otro año en comparación con el año siguiente. En términos de un análisis vertical, estamos comparando un año consigo mismo. Aquí están nuestros vatos. Tenemos una cuenta de resultados. Vamos a empezar por la cuenta de resultados. Tenemos un estado de resultados comparativo. Tenemos el periodo actual y el periodo anterior. Vamos a hacer un análisis vertical para cada uno de estos periodos. Ten en cuenta que a medida que piensas en este análisis de proporciones, lo que queremos hacer es pensar desde cero. ¿Qué haríamos si solo queremos obtener más información sobre nuestros vatos, y solo estamos tratando de juntar algunos formatos para hacerlo? El análisis horizontal es más bien un tipo de pensamiento sencillo para la mayoría de las personas. En otras palabras, creo que el análisis horizontal que vimos en presentaciones anteriores sería la idea de que, bueno, ¿por qué no tomamos los vatos de dos años? Vamos a alinearlos línea por línea, para que se alineen uno al lado del otro con las mismas cuentas en el periodo actual y en el periodo anterior. Tome la diferencia entre los dos, entonces podríamos ver el cambio, lo que sucedió año tras año con respecto al rendimiento, y luego posiblemente, tomar el cambio porcentual, y esa sería una de las formas más intuitivas para mí de ver los vatos. En otras palabras, probablemente lo descubramos, llegar a ese tipo de análisis. El análisis vertical, un poco menos intuitivo, pero tiene mucho sentido. Una vez que empezamos a pensarlo, lo que vamos a hacer es poder comparar cada línea consigo misma, y vamos a comparar que es básicamente la partida más importante del estado, en este caso, es el estado de resultados. Vamos a comparar todo con los ingresos netos. En otras palabras, tenga en cuenta que todo lo que está en el estado de resultados, básicamente todo en el negocio, desde el punto de vista contable, está ahí para ayudar a generar ingresos. Entonces, lo que queremos hacer es pensar en cada partida en comparación con la cuenta de ingresos, la cuenta de ventas en este caso, y también tener en cuenta que si tomamos la cuenta de ventas y restamos todos los gastos, obviamente la ecuación básica de la cuenta en el estado de resultados, es ingresos menos gastos, es ingreso neto. Así que lo que vamos a hacer es tomar básicamente todos los gastos en relación con los ingresos, y esa va a ser la comparación que vamos a hacer. Y, por supuesto, si sumamos todos los gastos e ingresos netos, debería sumar el 100%, debería sumar el número de ventas. En otras palabras, la ecuación básica es una 229.234, menos todos los gastos. Entonces, si tuviéramos que sumar todos los gastos y los ingresos netos, debería sumar el total de 229.234, así que ese va a ser, en nuestro caso, el 141.048, no voy a sumar el total, el subtotal. Vamos a ir a investigación y desarrollo. 11.581, más la venta y administración 15.261, más. Se trata de un subtotal. No voy a sumar este subtotal. No voy a agregar este otro ingreso. De hecho, voy a restar eso, porque eso es un ingreso en lugar de un gasto. Estamos sumando los gastos, 270, 545, más los impuestos. No estoy sumando el subtotal de impuestos, 15.738, así que esos van a ser todos los gastos, y los ingresos menos los gastos son ingresos netos. Así que tengo que agregar el ingreso neto, 48.351, y eso nos va a dar nuestro 229.234, y por lo tanto, si tomamos cada una de estas partidas, básicamente estamos tomando un porcentaje de un total. Así que el pi total está, por supuesto, representado al 100% por el 229.234, y vamos a mirar todas las categorías y compararlas con ese total. Así que es un poco más atrás de lo que normalmente veríamos, el total, que pensaríamos que está en la parte inferior de muchos tipos de cálculos, cuando pensamos en un gráfico circular, un tipo de análisis, en este caso, en el estado de resultados. Por supuesto, estamos comparando todo con el número principal, el número que más nos preocupa, el número que estamos buscando alcanzar. ¿Para qué están todos los gastos? Ese va a ser el número de ventas. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a registrar esto. A esto también se le llama estado de tamaño común, y eso se debe a que podemos compararlo con otros tipos de estados financieros. Así que tenga en cuenta que, como vemos esto en términos de monto en dólares, no podemos compararlo fácilmente con otros tipos de negocios. Si quiero comparar, por ejemplo, nuestra pequeña tienda de hamburguesas con McDonald's, no puedo hacerlo, porque los ingresos de McDonald's serán demasiado altos, y no podemos, no podemos comparar esas dos cosas. No son lo mismo, son la misma cosa. O manzanas con manzanas, como se suele decir. Necesitamos convertirlos en una declaración de tamaño común, y esta es la forma de hacerlo. Podemos hacer una declaración de porcentaje que represente todo lo relacionado con el número de ventas. Y luego podríamos hacer lo mismo con McDonald's, y básicamente podríamos comparar los dos de entonces de una manera mucho más fácil, y obtener más información que nunca podríamos hacer si tuviéramos que mantener todo como una cantidad de un dólar. Así que los números de tamaño común, entonces para el año en curso, este. En relación con esta columna se encuentran aquí. Y ahora, si hacemos estos cálculos, van a comparar todo con la línea de ventas. Entonces, obviamente, este 100% es simplemente el 229,234, dividido por 229,234, eso es 1,100%, y no estamos comparando nada con el año anterior. Eso lo haremos a continuación. Solo estamos haciendo un análisis vertical del año en curso. Por lo tanto, la siguiente partida es, obviamente, el 141,048 dividido por las ventas. 2,292,340, algo sucedió allí. Hagámoslo una vez más. El 141,048 dividido por el 229,234, y eso nos va a dar el 61.5%, obviamente ese va a ser el porcentaje más alto cuando miramos un análisis vertical, por lo general es para una empresa que vende inventario. Porque el inventario va a ser la cantidad más alta en dólares del mayor gasto en relación con las ventas. Y luego tenemos el margen bruto, que va a ser el 881,836, dividido por el 229,234, que nos da el 38,5%, que también podría calcularse como 100 menos el 61,5-38,5%, por lo que puedes hacer esos subtotales de cualquier manera, y básicamente puedes verificar tu trabajo en ese formato. Puedes ir todo el camino a través de este 11,5581, para dividir por el 229,234, eso nos va a dar el .5 o 5.1%, y podemos seguir pasando por esto, el 15,261 sobre el 229,234, y eso nos va a dar el 6.7% y así sucesivamente. Esto nos da una relación de cada número con el tipo básico, en esencia, del total o con el número más importante, el número de ventas. Y recuerde, el estado de resultados es una cuenta de rendimiento. ¿Cómo vamos con el paso del tiempo? Esto es algo así como la cuenta del cronómetro. Aquí estamos empezando y terminando. Está midiendo algo durante un periodo de tiempo, a diferencia del balance, que solo se mide como un punto en el tiempo. Entonces, mientras hacemos esto, lo que estamos pensando en todos estos gastos es realmente, estas son las cosas que tuvimos que gastar para generar los ingresos, que es el objetivo. Así que este es el objetivo. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Esto es lo que tuvimos que gastar para hacer eso. Luego podemos pasar por aquí y podemos ver cuáles fueron nuestros gastos más altos, y obviamente el costo de los bienes vendidos será el gasto más alto. Y luego podemos revisar y ver que el resto de los gastos. Ahora ten en cuenta que podemos tomar esta declaración de tamaño común, y compararla con otras empresas que tienen montos totales en dólares muy diferentes pero tienen proporciones similares en términos de un análisis vertical, ese será uno de los componentes clave. Ahora, si lo hicimos el año anterior, podríamos hacer lo mismo. Recuerde que esto solo se calcula en función del año anterior, por lo que si tuviéramos que hacer estos cálculos, solo tomaríamos el número de ventas por sí mismo, obviamente es el 100%, y luego podríamos recoger el costo de los bienes vendidos. El mismo concepto, tenemos el 3.131.376, dividido por el 215.639, y eso nos va a dar nuestro 60%, y ahora podemos hacer una comparación en un análisis vertical de un año a otro. Podemos, podríamos echar un vistazo a estos dos números y empezar a decir, mmm, tuvimos un pequeño cambio en el costo de los bienes vendidos, un pequeño cambio en el margen bruto, pero desde una base porcentual, estuvimos bastante cerca en términos de las relaciones desde una base porcentual. Y así podemos comparar esos porcentajes en una declaración de tamaño común de un año tras año, y o a múltiples, o a otras empresas diferentes. Si tuviéramos que graficar esto también, puedes considerarlo, o pensar en esto en términos de un gráfico, y podría verse así. Y luego puedes dar un gráfico circular y dar una imagen y decir, mira, aquí están básicamente nuestros gastos. Estos van a ser los mayores gastos, siendo el costo de los bienes vendidos. Y luego puedes desglosar los gastos a partir de ahí. Esta podría ser una buena manera de dar una imagen de lo que estamos gastando en relación con el número de ventas brutas. Y, por supuesto, ahora podemos hacer lo mismo con el balance. Así que vamos a ver el balance. Primero vamos a ver los activos. Así que tenemos el mismo tipo de configuración. Tenemos un balance-balance. Tenemos el año actual y el año anterior, y estamos analizando los activos. Lo que queremos hacer entonces es considerar todo, en este caso, al número más importante, o al número total. En otras palabras, todos estos activos se alinean, o se suman a los activos totales. Este va a ser el total con el que vamos a comparar todo. Ahora, a medida que avanzamos en esto para una empresa, también puedes pensar en cómo podrías hacerlo personalmente. Esto va a ser muy aplicable a algo como tus inversiones, o algo así, o cualquier tipo de categoría de activos que tengas, porque puedes hacer el mismo tipo de cosas y comparar todo con tus totales. Y al hacerlo, podrías comenzar a comparar lo que es tu agrupación, en términos de dónde estás invirtiendo, lo que tienes en comparación con posiblemente otra persona. Y esto es común en carteras o cosas así. Cuanto se invierte en acciones, cuanto se invierte en bonos y demás, se puede comparar con otra persona. Oso. Así que esos mismos principios se aplican aquí, pero obviamente por industria, porque todos estos activos que tenemos la única razón por la que los tenemos es para ayudarnos a generar ingresos, para ayudarnos a hacer crecer el negocio. Por lo tanto, queremos ser capaces de tomarlos y compararlos en una base porcentual, posiblemente con otros tipos de negocios en nuestra misma industria, y considerar no desde la perspectiva de un dólar, sino desde una perspectiva porcentual, cuánto tenemos en cada grupo. Entonces, si revisamos eso, podemos decir, muy bien, el año en curso, hay una declaración de tamaño común que va a ser la comparación de todo con el total ahora. Y esto tiene más sentido o es más fácil de calcular, porque el total, a diferencia del estado de resultados, está arriba, está en la parte inferior, donde se esperaría que estuviera, a diferencia del estado de resultados, donde comparamos todo con el total, que es básicamente el número de ventas, la forma en que lo estamos configurando. Entonces, en este caso, tenemos los 20,289 divididos por el total de aquí, que son los 375,319, eso nos va a dar el 5.4%, eso significa que de este total de activos, de todos los activos que tenemos, tenemos un 5% en efectivo. Ahora, recuerden, lo que podemos hacer con eso es que podemos mirar a otras compañías que están en la industria similar, como, de nuevo, si estamos comparando nuestra pequeña tienda de hamburguesas con McDonald's, podríamos decir, bueno, esto no me ayuda a comparar cuánto dinero tenemos en comparación con ellos. Es ridículo. Pero podríamos comparar el porcentaje de efectivo que tienen en comparación con sus activos totales y considerar eso. Y se puede considerar esto en un tipo de cartera de acciones, o acciones versus bonos o inversiones. Podríamos decir, no lo sé, ya sabes, obviamente Warren Buffett tiene, ya sabes, algún inversor famoso tiene mucho más dinero que nosotros. ¿Cómo podemos obtener información de lo que están haciendo? No podemos hacerlo desde el punto de vista de la cantidad de un dólar, pero podríamos mirar toda su cartera y decir, oye, esto es cuanto poseen en acciones, al menos, en comparación con otras cosas y posiblemente obtener información de ese tipo de análisis. Y ese es un análisis similar al que estamos haciendo aquí, pero desde un punto de vista empresarial. Así que 53,892, sobre el total, siempre comparando con el total, 375,319, así que eso nos va a dar nuestros 14.4 que siempre vamos a tener que lidiar con el redondeo, siempre. Y obtuvimos 17,874, dividido por el total, que es 375,319, y ahí tenemos nuestro 4.8 y luego, por supuesto, si hacemos todo esto, y bajamos a, digamos, el total de activos corrientes, 128,645, dividido por el total, que es el 375,319, eso nos da nuestro 34.3% que también se puede obtener. En esencia, sumar todo esto, ¿verdad? 5,4 más 14,4 más 4,8 más 1,3 más 4,7 más 3,734,3, por lo que puede verificar dos veces esos subtotales, mucho más fácil de hacer dentro de Excel. Y luego podemos echar un vistazo a estos porcentajes y podemos decir, bien, esto es cuánto porcentaje tenemos en cada uno de nuestros activos. En otras palabras, si consideramos estos activos como el cubo total, este es el porcentaje que hemos asignado. Y también podemos hacer eso para otra empresa. Podríamos decir que es el total de activos que tienen. Tal vez tengan un millón en activos totales. Pero luego podemos considerar los cubos en los que los están poniendo en relación con el total, y eso nos puede dar alguna información. Recuerde que al mirar el balance general, nuestro objetivo aquí es pensar en dónde están los activos en un momento dado, en lugar de la cuenta de resultados. Ten siempre en cuenta que cuando hagas este tipo de ratios, la cuenta de resultados es el rendimiento. Por lo tanto, esperaríamos que, con suerte, los ingresos aumenten de alguna manera, y esperamos que los gastos bajen, o que tengan algún tipo de balance de tendencia suave. Tenemos diferentes tipos de perspectivas. Estamos tratando de usar nuestros activos de la manera más eficiente, y aprovechar el pasivo de la manera más eficiente. Así que podríamos hacer lo mismo del año anterior. Así que podríamos hacer lo mismo. Recuerden, estamos comparando un año consigo mismo, no haciendo nada con los dos años. Esta es la vertical, no la horizontal. Y entonces en este caso, por supuesto, si tomamos algunos pasivos, esta vez, vamos aquí, 174, 3, no soy pasivos. Bajamos aquí a los otros activos, divididos por el 321, 686, y eso nos va a dar el 53%, y luego podríamos hacer eso para uno más, los 27,010, divididos por los 321, 686, y eso nos va a dar nuestro 8.4, así que podríamos hacer eso para estos dos años. Y, de nuevo, obtenga más información sobre una base porcentual. También podemos graficar esto. Y te puedes imaginar este gráfico. Y este es un tipo de cosas típicas que haríamos con las acciones y las inversiones personales también. Diríamos que, oye, estos son todos tus activos. Básicamente, se trata de una imagen de las agrupaciones en las que se encuentran. Así que, obviamente, el grupo más grande aquí es el de los activos no corrientes. Y luego puedes pasar y luego tienes inversión a corto plazo. Las inversiones son bastante altas. Luego el naranja es que los inventarios son bastante altos. Y puedes ir por aquí y puedes obtener una imagen de básicamente cuáles son las inversiones y posiblemente, de nuevo, compararlas con una imagen de otras empresas que están en industrias similares. Posiblemente puede hacer lo mismo con los pasivos, por supuesto. Así que el mismo tipo de análisis que obtuvimos el año actual y el año anterior. Nosotros haremos el análisis vertical. Estamos comparando con el total, recuerda. Entonces, en este caso, estamos comparando con el total de aquí abajo mientras observamos los pasivos y el patrimonio. Un par de cosas que queremos recordar. 1. No vamos a agrupar los pasivos con el total de los pasivos. Así que esa es una confusión común. No vamos a agrupar las tres categorías, activos, pasivos y patrimonio en ese formato. Estamos agrupando los pasivos en comparación con el pasivo total y el patrimonio. Y la razón por la que pensamos de esa manera es porque hay que tener en cuenta que el concepto de equilibrio es que los activos son iguales, pasivos y patrimonio. Así que no es como los tres. No estamos agrupando los tres activos, pasivos, patrimonio, tres categorías, sino dos categorías, activos, pasivos y patrimonio. ¿Por qué tiene sentido? Porque los pasivos y el patrimonio neto representan quién tiene derecho a los activos. Así que recuerda, estamos equilibrando aquí. Por supuesto, significa que estos 375, 319, de pasivos y patrimonio son iguales a los activos totales. Y recuerde que los pasivos y el patrimonio simplemente representan quién ha reclamado, quién tiene la propiedad de, en esencia, los activos que están incluidos. Así que puedes pensar en esto como el mismo total de activos activos, el número que básicamente estamos viendo en este momento quién ha reclamado esos activos, y todos los pasivos significan que terceros los han reclamado, y el patrimonio significa que nosotros, el propietario, lo hemos reclamado, o es el valor neto de la empresa. Entonces, a medida que avanzamos en estos porcentajes, solo tienes que tener en cuenta que puedes comparar esto. Están en el mismo nivel. Todos los pasivos se van a comparar con los pasivos y el patrimonio, no con los pasivos totales. Y el patrimonio se va a comparar con los pasivos totales y el patrimonio, pasivos y patrimonio, no al patrimonio neto total. Y va a representar a quién tiene derecho en términos porcentuales. Entonces, obviamente, si tomamos el de cuentas por pagar o el 49.049 dividido por el total, que es el 375.319, obtenemos el 13.3%, por lo que decimos que las cuentas por pagar aquí representan el 13.1% de nuestros pasivos totales y patrimonio, o nuestros activos totales. El mismo tipo de cosas, ¿en tiene derecho a todos los activos? Y luego podríamos hacer la segunda. Podríamos decir que los 25.744, sobre el total que son los 375.319, y obtuvimos el 6.9%, así que el 6.9% de gastos de vengados. Y ustedes pueden ir aquí y hacer lo mismo con la equidad, es decir, 35.867, sobre el total de los 375.319, es decir, el 9.6% es reclamado por los propietarios en relación con el pasivo y el patrimonio. Y luego puedes pasar por eso con las ganancias retenidas y así sucesivamente. Así que tenemos nuestros porcentajes aquí sobre los pasivos, y también podemos hacer eso para el período anterior. Por lo tanto, estos representan los mismos cálculos en estos números. Y siempre hay que tener en cuenta lo que representan estos porcentajes, y estos representan básicamente sobre una base porcentual para reclamar la propiedad. Y esto se puede comparar con otro tipo de empresas. Puedes decir, bueno, ¿cómo le va a McDonald's en comparación con nuestra pequeña tienda de hamburguesas local? ¿Tienen el 11% de sus pasivos y patrimonio totales, o como representantes de los activos totales que van a las cuentas por pagar? ¿Cuál es su representación representativa del capital contable total, posiblemente cuánto se atribuye al propietario, el reclamo del propietario o el valor contable neto, en comparación con los pasivos totales y el patrimonio, o los activos totales? Por lo tanto, estos son tipos de números relevantes que podemos usar y hacer comparaciones en una declaración de tamaño común, lo que significa que podemos compararlos con empresas más grandes o más pequeñas para la evaluación comparativa. Así que.